Vamos a llamar enseguida la empresa organizadora Véngase yo empresa, ministraranos Véngase mi amigo, Luis Alfonso Ramírez Y vamos a brindarle fuerte, fuerte el aplauso El día de hoy cierran con broche de oro Las fiestas grandes de Teremeto de los Reyes 2024 A esta ganadería que por primera vez estará presente Cerrar los de Chichanabelas No le abro que vamos palos y macones Fuerzo el éxito brinca Tal vez muchos me miren chavalo Y pues la neta estoy corteado Muchas cosas las que hemos pasado ya Y sigo la vida gozando ¡Vamos! ¿Bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!